Muy buenas tardes a todas y todos. Quisiera ofrecerle la bienvenida al 157 periodo ordinario de sesiones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La sesión que vamos a comenzar es sobre la situación del derecho a la salud en Venezuela. En la mesa conmigo está el relator por Venezuela, que es el vicepresidente, el primer vicepresidente y comisionado Francisco Eguiguren. Yo soy James Cavallaro, presidente de la Comisión. También está aquí conmigo el comisionado y expresidente de la Comisión Interamericana, Jesús Orozco. Y también está el comisionado Pablo Banuqui, que además es la persona encargada con nuestro trabajo sobre los DESC, que evidentemente este tema hoy tiene todo que ver con un derecho económico y social, que es el de la salud. Entiende que está presente una persona por el Consejo Nacional, que habrá habido dificultad con otras personas, pero puede explicar la situación. Y están los distinguidos representantes del ultraestado venezolano e inclusive el señor embajador. Entonces, ofrecemos la palabra a la por un periodo de 20 minutos. A todos los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, felicidades por esta 157 sesión a audiencia pública. Además, a todas y todas las organizaciones sociales que, como nosotros, están presentes y trabajan por la defensa del derecho humano a la salud. Luego, Flor Isabel Zambrano, miembro del Consejo, directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Defensa del Derecho Humano a la Salud, represento una cantidad de redes, más de 50 organizaciones no gubernamentales, movimientos colectivos sociales, trabajadores y trabajadoras de salud y resto. En lo que respecta al orden geopolítico de las naciones y corporaciones del mundo, los pueblos se resisten a los cambios, perdón, las corporaciones poderosas del mundo se resisten a los cambios que los pueblos reclaman. Una sociedad más justa, la preservación de esta hegemonía para subsistir, desarrolla una serie de fenómenos sin importarle cómo afecta a la humanidad. Una de ellas es su política exterior de intervención a las naciones. Desde lo económico, lo cultural, lo territorial, lo político, nosotros defendemos la autodeterminación de los pueblos. Como pueblo bolivariano, en conjunto con las naciones progresistas, el desarrollo en desarrollo, defendemos un modelo político, democrático, participativo para salvaguardar la independencia, libertad, soberanía, la integridad territorial, el control total de nuestros recursos, en definitiva el desarrollo integral de las naciones. Hoy exponemos puntos neurálgicos de nuestra patria en el sector salud para su mejor desenvolvimiento. Uno de ellos, el primero, es la reforma de la Ley Orgánica de la Salud. La Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional en 1999 sesionó para modificar el concepto de salud, que hasta en ese momento se tenía. La principal característica de la nueva Constitución corresponde a incorporar a la salud como un derecho social fundamental, como parte del derecho a la vida y el deber del Estado de garantizarla. En uno de sus artículos, el 84, se exige la creación por parte del Estado de un sistema público nacional de salud, regido por los principios de gratuidad, universalidad, equidad e integralidad, quedando obsoleta la ley orgánica, además, en 1998. Por lo que se propone al Estado venezolano y a su vez se pregunta cuándo y cómo se presentará el nuevo proyecto de ley que plantee esa actualización a la nueva Asamblea Nacional y al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, y darle prioridad a este tema de manera urgente. consideramos que aquí tenemos parte de la situación de los problemas. El otro problema, el personal médico especialista. Nosotros calculamos en Venezuela, de las diferentes literaturas que está reportado en nuestro informe, que entre 2.000 y 8.000 médicos se han ido, otros hablan en estos últimos años, del 12% anual. Sabiendo que el mercado médico a nivel mundial tiene escasez de médicos, entonces algunos países emprenden políticas atractivas para captar y llevarse nuestros médicos y médicas. A pesar de esto, tratamos nosotros, los médicos, de brindar una atención efectiva, porque el talento humano está siempre en su función médica, con las mayores dificultades por su vocación. Nosotros, por esta vocación, contribuimos al logro de la atención al ciudadano. Planteamos, además, al Estado venezolano la posibilidad urgente y exigimos, además, que en este caso se plantea un atractivo para los médicos, se atienda en forma personalizada este talento que es importante. Preguntamos, ¿qué acciones está emprendiendo el Estado para solucionar que nuestro personal profesional de salud, médico especialista, siga siendo contratado de forma masiva en otros países? ¿Qué está haciendo para limitar esta salida? ¿Qué acciones está emprendiendo el Estado venezolano para disminuir esta fuga de talentos? ¿Qué acciones está emprendiendo el Estado venezolano en cuanto a la creación de la Universidad de la Ciencia de la Salud, que fue decretada por el presidente Nicolás Maduro Moros en 2014, que esto podría ayudar a normar la graduación de nuevos médicos y orientar de esta manera a canalizar y organizar la deficiencia que tanto necesitan nuestros venezolanos y venezolanas? El contrabando sería otro punto y el acaparamiento de medicamentos. Actualmente, todos los programas de salud se están viendo influenciados por el contrabando y acaparamiento de los medicamentos de la salud. El programa HIV, enfermedades oncológicas, enfermedades raras, comunes y no comunes. A partir del 89 de nuestra historia, se empezaron a importar medicamentos que se ensablaban aproximadamente en ese tiempo 90-95% y se importaba el 5%. Empezamos a ver posteriormente 50% y a fabricar muy poco en nuestros laboratorios, aproximadamente ese porcentaje. Entonces, empezamos a depender de estos dólares. Cuando cae el precio del petróleo, no tenemos posibilidad de importar medicamentos y se produce esta escasez y otros factores que lo afectan. Además, la industria farmacéutica ha estado recibiendo dólares. Ellos se le han aportado entre 8 millardos en algunos años y eso ha ido en aumento. En nuestra organización ha emprendido medidas para denunciar esto en el caso de 13 farmacias que entregaban medicamentos antirretrovirales gratuitos para HIV-SIDA. Estas visitas en conjunto con la Defensoría del Pueblo y luego de haber detectado irregularidades asociadas a la delincuencia organizada. Emprendimos una acción el 21 de agosto de 2014 en la Fiscalía General de la República y todavía esperamos la respuesta. Algunas investigaciones también afirman que nuestro desabastecimiento no está causado por el comportamiento de las variables económicas como el PIB, el desempleo, etcétera, en algunas informaciones. Pero nosotros preguntamos cuáles son los planes del Ministerio del Poder Popular para la Salud para frenar el contrabando y desabastecimiento y resolver este problema de manera definitiva. En lo que respecta al desabastecimiento, que estrategias nacionales e internacionales tiene el Estado para frenar este fenómeno, ya que la diferencia de precios en nuestros mercados al pasar a dólares es muy grande comparada con las de otros países. Aclaramos al Estado y al mundo, no estamos dispuestos a renunciar a los avances de salud que logramos con el comandante Hugo Chávez, pero consideramos que existe falta de contundencia en la defensa de esta política socialista que hemos logrado. Pedimos organización y contundencia. Otro punto es la activación económica del sector farmacéutico que se hizo en las últimas reuniones, en lo que ha pasado de este año. Con preocupación observamos que la producción de las empresas del Estado de medicamentos, que eran pocas, han ido mermando. Y eso está en la memoria de cuentas. Entre 2014 y 2015 fue a accesar fácilmente a Internet. Esto demuestra que el Estado, que debe tener mayor rigurosidad en el control y manejo de estas empresas, para que cumplan e inicien investigaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y en cuanto al aporte que se le da a las empresas transnacionales, debemos tener contundencia, investigación para que señales cuáles son las razones de que estas empresas no estén, conocer si están o no están utilizando esos dólares de manera efectiva. Si bien es cierto, es la buena intención, al activar este sector industrial farmacéutico, también es importante señalar que existe poca información oficial sobre la operatividad de este motor económico. La cantidad de divisas que se dispondrán para la ejecución, razón para que el Ejecutivo Nacional debe dar información clara y constante a la ciudadanía sobre este aspecto de forma permanente. Además, pedimos que se aclare lo que se le da a esas empresas transnacionales, además del sistema de vigilancia, el control, que sea eficaz y efectivo, la contundencia y la pulcritud de todas estas actuaciones. Queremos conocer cuáles son las empresas de salud sancionadas por estos hechos, conocer los empleados públicos de salud que están relacionados con estos hechos, y si los hay, cuáles han sido las medidas que se han tomado con ellos. La sociedad civil desea conocer cómo se ha hecho con el tema de la alimentación. ¿Qué está haciendo el Estado venezolano para aumentar la producción y así realizar la producción de nuestros propios medicamentos? Además, uno de los grandes desafíos que enfrenta Venezuela es concretar nuestro sector industrial nacional farmacéutico. Debemos cumplir esta meta. Y queremos saber entonces con qué organizaciones venezolanas e internacionales se están reuniendo actualmente para resolver este problema, como universidades, empresas, etc. Otro punto importante es la deuda con la industria farmacéutica. Si este existe, ¿verdad?, tenemos que pedir al Estado que a los fines de esto sincerar la deuda y buscar solventar este compromiso, para aclarar este punto. Otro, el plan de seguridad para los centros de salud pública. Durante 2014-2015 el Ejecutivo Nacional implementó varias iniciativas y dispositivos, y aparecieron cuáles eran los hospitales, Hospital Vargas, Hospital Francisco Ríquez, Llerena, José Gregorio Hernández, Magallanes, etc., donde se iniciaron estas acciones. Nuestra organización, pero al contrario, ha registrado que algunos hospitales del área metropolitana y del interior han tenido hechos delictivos. Se dice que ya van en 2016 10 hechos delictivos contra los centros de salud. En 2015, aproximadamente 30 reportes. Pedimos al Estado la incorporación de la comunidad general en las acciones haciendo un seguimiento a los aportes de la Organización Panamericana de la Salud desde el año 2000 como mandato para mejorar estos sistemas sanitarios y para ayudar a incorporar a la población. Nosotros queremos conocer cuál es la propuesta del Estado. En lo que respecta a las comunidades indígenas, muchos grupos de nosotros son indígenas, nos pidieron el problema guayú que nos toca directamente, que en Latinoamérica existen muchos pueblos indígenas, cada uno de ellos con sus especificidades y características propias. El grupo étnico guayú, que a lo largo de la historia ha sido ubicado en la península de La Guajira y comparte Venezuela y lo comparte con Colombia. En la frontera, que es bastante extensa, ha sido tocado. En lo que va de año, el año 2015, en el mes de febrero habían 11 muertos, en 2014 fueron 48. Y se habla en los últimos años de 5.000 niños guayú fallecidos del lado de la frontera colombiana. ¿Qué acciones del Estado venezolano ha emprendido desde el punto de vista de salud para apoyar a los niños de la etnia guayú residente en la República de Colombia a petición de los familias residentes en Venezuela? No queríamos dejar pasar la oportunidad y conversar sobre lo que se ha catalogado a Venezuela como una amenaza. En los acontecimientos internacionales recientes, en la República Bolivariana de Venezuela se encuentran involucrados en un decreto ejecutivo suscrito por el presidente de los Estados Unidos el 9 de marzo de 2015 y ratificado en 2016, donde se considera a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, decretando al país en una emergencia nacional al respecto. Esta acción forma parte de los planes continuados emprendidos de factores de poder a escala mundial, situación que facilita la posibilidad de acciones bélicas de parte de esta potencia mundial. Esto está motivado por la ubicación geoestratégica de Venezuela, su reservorio energético mineral. La ubica como objetivo de intereses de potencias mundiales, situación que da lugar a un sistema de alerta nacional. En este marco, ¿cuáles son las políticas y planes del Estado? Los proyectos en el área de salud que enfrenta, para nosotros, poder enfrentar esta situación ante una posible invasión y una posibilidad de ataque. Además, pedimos a este comité que haga dirigencia para apoyarnos a favor a la OEA con un pronunciamiento al respecto que sea contundente. Queremos finalizar, no queremos finalizar esta intervención sin denunciar la obstaculización de los trámites de la Embajada de Estados Unidos en Caracas al no entregarle la visa de emergencia a tres activistas de derechos humanos de nuestra organización para que participaran en esta audiencia. Conocemos y valoramos los esfuerzos que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó para que fuera otorgada nuestra visa sin recibir respuesta favorable de la Oficina de Enlace del Departamento de Estado. Esto demuestra que la audiencia y la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe estar en un país que no presente obstáculo para el libre ejercicio de los defensores de los derechos humanos y sea más accesible para las organizaciones defensoras de derechos humanos con escasos recursos o que no lleven ninguna línea. Puedan participar en estos espacios tan importantes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenas tardes. Muchas gracias. Le ofrecemos el uso de la palabra a la representación del Estado, el otro Estado venezolano. Muchas gracias, Presidente, Comisionado, Senado Pablo Guanucci, que se incorpora a estas audiencias y a los peticionarios. Fíjense, nosotros, como lo dijimos más temprano, teníamos previsto que una delegación de alto nivel del Ministerio del Poder Popular para la Salud estuviera presente en este periodo de sesiones de la Comisión para presentar en detalle todas las políticas, los planes que están siendo adoptados por nuestro país para atender el tema del derecho a la salud, tema de alta prioridad para nuestro país y para nuestras instituciones. Sin embargo, el problema en el otorgamiento de visados, la demora en el otorgamiento de los visados para venir a la sede de la Comisión impidió, insistimos, que la delegación de alto nivel que había dispuesto nuestro gobierno para participar en este tema pudiera estar presente la tarde de hoy. Sin embargo, desde mi condición de secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos, vamos a aportar en nombre de nuestro gobierno alguna información sin perjuicio de toda aquella que pueda ser complementada por nuestro país, posteriormente culminada este periodo de sesiones. Venezuela ha conquistado importantes avances en materia de salud en los últimos 17 años que han sido reconocidos nacional e internacionalmente, en todos los planos. Si comenzamos hablando por el plano normativo, tenemos que reconocer el importante paso que significó la consagración de la salud como un derecho humano en la Constitución de 1999 y el reconocimiento del principio de gratuidad. Gratuidad no solamente en la asistencia que se le brinda a nuestra población en los establecimientos de salud, sino principio de gratuidad que se extiende también al suministro de medicamentos para enfermedades de alto costo. Donde el Estado suministra gratuitamente esos medicamentos a todas las personas que se han registrado en los programas existentes al respecto. También no podemos dejar de destacar, si hablamos del derecho a la salud en Venezuela y el plano normativo, otras medidas, por ejemplo en el plano legislativo, como ha sido la aprobación de una ley para la promoción y protección del derecho a la igualdad de las personas con VIH o SIDA y sus familiares. Que busca acabar con el estigma, con la discriminación que históricamente ha afectado a las personas con VIH, SIDA, no solo en nuestro país, sino en el resto del continente. Pero también, como parte de esos logros, nuestro país ha dado pasos significativos hacia la universalización de la atención. Por ejemplo, para el año 1998, en Venezuela existían solo 5.346 establecimientos de salud. Al año 2015 existen 23.146 establecimientos de salud desplegados en todo el territorio nacional con especial énfasis en los sectores más vulnerables de nuestra población. Eso implica un incremento cercano al 333% en la infraestructura, en la cobertura de nuestro sistema de salud. En el tema presupuestario, hemos hablado del tema normativo, hemos hablado del tema de infraestructura, hablemos del tema presupuestario. La inversión en lo social se ha prácticamente duplicado en estos últimos años. Venezuela pasó de destinar el 37% de su presupuesto a la inversión social a una cifra del 62% del presupuesto destinado a la inversión para la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales. Estas medidas se han acompañado con diversas políticas públicas que han sido implementadas en todo este tiempo. Por ejemplo, en el tema de la vacunación. Hasta el año 1998, en Venezuela, se aplicaba un esquema de vacunación de 6 vacunas para 8 enfermedades. Hoy, el esquema de vacunación gratuita, vacunación gratuita, que se aplica en nuestro país, comprende 12 vacunas para 18 enfermedades, que va mucho más allá no solo de niños y niñas, sino que abarca y comprende todo el grupo, todo el grupo familiar. Insistimos, Venezuela tiene una política de suministro de medicamentos gratuitos para enfermedades de alto costo, de alto riesgo. Tiene una política para garantizar la accesibilidad de nuestra población a los medicamentos, un mecanismo de control de los precios para garantizar que nuestra población pueda tener acceso a esos importantes bienes. Y se acompaña con otras políticas, bueno, que han sido innovadoras en nuestro continente, como por ejemplo, la misión Milagro, que ha permitido que miles, que millones, no solamente de venezolanos, sino de latinoamericanos, puedan atender sus problemas de visión y muchos hayan podido recobrar, incluso mejorar sus condiciones en esa materia. En el tema del personal, que es otro de los temas que se tocaba, en Venezuela hay actualmente 17.800 médicos integrales comunitarios que han sido formados en estos últimos años y tenemos actualmente 30.000 médicos integrales comunitarios en proceso de formación. Destacando, además, que el tema de la especialización en Venezuela lo realizan nuestros profesionales de la medicina gratuitamente. Los posgrados para la especialización se realizan en la práctica diaria en cada uno de los hospitales de nuestro país y recientemente se ha desplegado la Universidad de la Ciencia de la Salud. Hay diversos indicadores que miden, que pueden mostrar estos progresos que yo les he comentado. Puedo destacar solamente algunos. La subnutrición, por ejemplo. En Venezuela, el índice de prevalencia de subnutrición para el año 1998 era del 21%. Hoy es del 2%. La mortalidad infantil era del 21,3% en el año 98. Hoy ronda el 14%. La esperanza de vida al nacer se incrementó tres años, pasando de 72 años en el 98 a 75 años en la actualidad. Y si vemos otro indicador aceptado universalmente, como el índice de desarrollo humano, Venezuela ha pasado a ingresar a los países de desarrollo humano alto con 0,762. Esos avances han sido reconocidos tanto por la Organización Mundial de la Salud en diversas ocasiones, como también por la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación. Sin embargo, debemos señalar que nuestro país también enfrenta desafíos en esta materia. Y se han activado todos los mecanismos del Estado para atenderlos. La infraestructura hospitalaria es un tema de permanente atención para nuestras autoridades. Más de 23.000 instalaciones de salud que deben ser permanentemente y son permanentemente atendidas para trabajar y garantizar unas condiciones adecuadas. El fortalecimiento del Sistema Único de Salud. En Venezuela nunca existió un sistema de salud. Existen diferentes actores, instituciones con competencias específicas en materia de salud. Es un desafío avanzar hacia consolidar un verdadero sistema bajo una rectoría que se despliegue en todo el territorio nacional. Debemos decir que el tema de la disponibilidad de los medicamentos en la actualidad es parte de la coyuntura que enfrenta nuestro país. Es un desafío de la coyuntura que enfrenta actualmente nuestro país y que está directamente vinculada con lo que nosotros hemos denominado como la guerra económica contra nuestro país. Que incluye no solo la manipulación del precio del barril de petróleo que gracias a unos intereses geopolíticos se ha derrumbado de los 100 dólares y a llegar a precios que rondan los 20 dólares. Eso en el caso de nuestro país señores comisionados implica que Venezuela pasó de un ingreso mensual de 3.500 millones de dólares a 70 millones de dólares que fue el ingreso al Tesoro Nacional por el precio del petróleo en el mes de febrero de este año. Y eso tiene, por supuesto, un impacto directo en el tema de la disponibilidad de los medicamentos. Venezuela asumió históricamente una política de entregar divisas en encomienda al sector privado para la importación de medicina pero también para la importación de los insumos necesarios para producir esos medicamentos en nuestro país. Ese proceso se ha visto sin lugar a dudas afectado por la disminución del ingreso petrolero. ¿Pero qué estamos haciendo para eso? ¿Qué estamos haciendo para superar esa coyuntura? En primer lugar nuestro presidente decretó la emergencia económica en nuestro país. Hizo uso de un mecanismo constitucional y decretó un estado de emergencia económica que permita tomar medidas para proteger los derechos de nuestra gente en el marco de la Constitución. Hemos decidido superar el modelo de rentismo petrolero que caracterizó a Venezuela durante toda su historia dependiendo exclusivamente del ingreso de los precios del petróleo y se ha planteado la construcción de un modelo productivo de una revolución productiva que fortalezca los procesos nacionales. En ese marco señores comisionados para darle la palabra a nuestro embajador nuestro presidente recientemente ha activado lo que se han denominado como los motores económicos que son espacios de encuentro entre actores del sector privado con instituciones del Estado venezolano para fortalecer insistimos los mecanismos de producción nacional. Uno de esos motores está destinado al tema de las medicinas ha sido denominado el motor farmacéutico y busca a través de mesas de trabajo de acuerdos de encuentro generar las condiciones para que la industria nacional de medicamentos se potencie y produzca los insumos los medicamentos necesarios para abastecer el mercado nacional de medicamentos. También otra medida en el plano de esta coyuntura que estamos enfrentando y que estamos convencidos que vamos a superar se vincula con la creación del número telefónico 0500 salud ya que es un mecanismo creado en el Ministerio del Poder para la Salud donde la población bueno necesitada puede comunicarse y obtener información sobre donde adquirir acceder a los medicamentos que requiere en el plano de una coyuntura unos procesos que por supuesto están en permanente revisión en permanente perfeccionamiento por parte de nuestras instituciones pero que demuestran que el Estado hace uso de hasta el máximo de sus recursos disponibles para satisfacer para garantizarle a nuestro pueblo el derecho a la salud le doy la palabra entonces a nuestro embajador ante la ante la OEA buenas tardes y solamente tres cuatro cuatro minutos desafortunadamente bueno por los problemas que hablábamos esto de las visas creo que venía la viceministra de salud que bueno hubiese sido muy interesante para que ustedes lo vieran pero yo quería hacer solamente un comentario el problema que yo veo es que se ha empezado a hablar de lo que se llama una crisis humanitaria y creo que la gente lo hace de una manera muy incluso algunos que están tuiteando la crisis humanitaria lo manejan de una manera muy alegre y muy responsable sin saber que es una crisis humanitaria como por ejemplo la gente dice una hambruna eso no es lo que está ocurriendo y eso llama mucho la atención porque normalmente recuérdese que una de las cosas que decía el comisionado Iguren que tú tienes que buscar un diálogo para buscar que esta cosa se hable porque si no la buena intención que puede tener la comisión de manejar algunos asuntos algunos actores las pueden ver como una acción más bien que tiene como una orientación política algunas de las intervenciones de esta mañana tenían más bien la impresión tenía una más bien en una declaración política de sectores que tienen todo el derecho a existir pero que quieren utilizar algunos asuntos de derechos humanos como una opción o como una visión política no hay una crisis humanitaria o sea crisis humanitaria significa habría que ponerse de acuerdo primero a ver cuáles son los criterios para hablar de una crisis humanitaria y bueno creo que estamos hablando de una cosa muy complicada y de una gran irresponsabilidad decir que existe una crisis humanitaria si eso fuera así imagínense solamente tocaría ir a los sectores pobres de Argentina o ir a los sectores pobres de cualquier país centroamericano y estaríamos en presencia de una situación muchísimo más grave entonces creo que ese es el primer el punto yo creo que ya ustedes en las audiencias escucharán vamos a enviar entiendo que la información de la ministra de salud para que ustedes puedan tener esto pero me parece que es muy importante tener muy claro eso porque normalmente también la crisis humanitaria si tiene un contenido político en el caso nuestro de Venezuela porque crisis humanitaria por ejemplo que puede ocurrir en algún país africano eso es lo que significa bueno una atención general de la comunidad internacional para atender una crisis humanitaria pero normalmente en los países nuestros las crisis humanitaria son entendidas cuando hay un escenario tan político como el venezolano como que eso justificaría algún tipo de intervención porque bueno si hay una crisis humanitaria en un país de hecho en este país en este propio país los Estados Unidos se ha desarrollado una doctrina en los últimos años que por razones de prevenir una crisis humanitaria podría incluso justificarse una intervención internacional hacia afuera ese fue el argumento por ejemplo que se utilizó en Libia en el caso de Libia el segundo punto es que hay un debate entre la accesibilidad y la disponibilidad es accesible ha sido accesible tenemos problemas de disponibilidad que nadie está negándola pero la accesibilidad que ha existido en Venezuela en los últimos años para los medicamentos es extraordinaria le estoy diciendo probablemente aquí hay algunos venezolanos que tienen familias aquí o que trabajan en el banco interamericano uno mismo cuando va a Venezuela aún con la situación de disponibilidad que hay la medicina que consigue la trae para acá porque hay medicinas que se consiguen todavía unos precios que son precios muy bajos muy subsidiados recuerda ahorita es lo contrario como hay problemas con el suministro los venezolanos llevan medicamentos muy caros para Venezuela antes era todo lo contrario la gente iba a comprar medicamentos venezolanos porque eran mucho más económicos y se los mandaban a su familia hacia afuera ahí hay un equilibrio que tiene que buscarse pero nosotros no aceptamos aquello de que no importa la accesibilidad y que tú podrías que lo importante es la disponibilidad al precio que sea y nosotros creemos que ahí hay que buscar un equilibrio de hecho hoy se están ajustando algunos de los medicamentos porque realmente eran precios muy bajos y hay que buscar ahí un equilibrio entre la accesibilidad y la disponibilidad hay un problema de suministro hay un problema de suministro producto de muchas cosas se les voy a decir se ha acaparado cualquiera que va a Venezuela cualquier país cercano o vecino que va a Venezuela trata de llevarse de Venezuela lo que pueda porque resulta le voy a poner un ejemplo una pasta de dientes con el precio de una pasta de dientes en Colombia entonces se compra 33 en Venezuela 33 es decir por supuesto ustedes entenderán que hay una motivación para que eso se lleve para allá entonces para que vean hasta dónde llega eso entonces tú tienes que buscar cómo equilibrar eso pero lo que nosotros no vamos a sacrificar es la accesibilidad yo quiero abundar en lo que dice en lo que dijo Larry pero les voy a dar un ejemplo nosotros hemos tenido a través de Cirgo la empresa petrolera venezolana en los Estados Unidos en oportunidad hemos tenido nosotros 15, 20 niños para trasplantes de hígado niños de menores de 4 años tras partes de hígado aquí en la clínica Mayo en los Estados Unidos con una fundación que se llama la Fundación Simón Bolívar que ha ayudado a muchísimos venezolanos sin recursos a patologías que tienen remedio no las patologías terminales porque hay que buscar otro tratamiento pero patologías que son problemáticas aquí no lo mencionaron pero lo que ha significado el proyecto salud que hemos mantenido con la República de Cuba que se mantiene hoy en día en donde no solamente la misión la misión milagro no gente con cualquier tipo de patología que van desde los problemas de droga hasta problemas de todo tipo de traumatismo que se han tratado en Cuba en donde hemos llegado a tener casi hospitales completos de venezolanos que de una de otra manera no hubiesen tenido el acceso a solucionar sus problemas de salud entonces creo que las cosas hay que verlas en su contexto y si llamo la atención a la comisión sobre la irresponsabilidad de manejar temas como de la crisis humanitaria cuando no es una crisis humanitaria y los problemas que eso tiene que tener y a nosotros y a nuestro punto de vista eso tiene una intencionalidad política básicamente y segundo bueno que estamos buscando un equilibrio para como hacemos la accesibilidad que queremos mantener porque ha sido nuestro emblema como gobierno y la disponibilidad que forma parte de un debate muy fuerte en el país hoy en día una empresa tuvimos un ingreso petrolero hemos tenido un ingreso petrolero lo distribuimos si se lo distribuimos a todos los venezolanos sin duda alguna los que estaban con el gobierno bolivariano y los que no pero indudablemente que eso no es suficiente entonces ahí viene este nuevo desafío de recobrar capacidad productiva no solo en esta área sino en el resto de las áreas del país muchas gracias muchas gracias señor embajador ahora les ofrezco la palabra a mis colegas entiendo que el señor relator quisiera ceder la palabra primero al señor comisionado y jefe de nuestro equipo de derechos económicos sociales y culturales el comisionado ganarúqui muchas gracias presidente empiezo solo agradeciendo a la la sugerencia de esta audiencia que es importante por la cuestión de salud mi trabajo como responsable por la unidad temática es de que a cada año crezan las discusiones sobre educación salud vivienda la cuestión de alimentos de la tierra de trabajo condiciones de trabajo aunque nuestra comisión nuestro sistema por tanto tiempo tuvo que estar muy concentrado en los temas de los derechos civiles y políticos no para superación de las dictaduras y de la doctrina de seguridad nacional y también un saludo a representación de Estado y más que tecer consideraciones o más preguntas sobre la cuestión de salud en Venezuela agradezco las informaciones los planteamientos y también las explicaciones y me gustaría ser breve solo para registrar lo que me parece un un avance un avance en el clima yo me recuerdo que en octubre tuvimos aquí yo participé de una audiencia con Venezuela en que empezamos por una pelea de tiempo si la distribución de la mesa estaba ajusta o no es eso yo pienso que las situaciones difíciles que vive Venezuela con su conocida polaridad política y problemas económicos que en distintos grados están presentes en otros países yo soy de un país donde hay graves problemas de polaridad política y de dificultades económicas y hay algo comparable en buena parte de los países sino en la mayoría de los países de la OEA pero lo lo indispensable es eso es mantener ese espíritu de trabajar las cuestiones y trabajar con la comprensión de que hay puntos de vista distintos los puntos de vista de Estado y de la sociedad civil cuando son idénticos a mí me parece que hay una patología porque son actores que tienen responsabilidades roles distintos es una buena necesaria tensión democrática claro que algunas veces esa tensión llega a límites en que las partes se tratan como enemigos como si la otra parte tuviera que ser eliminada y también en otros momentos se carece del ejercicio de tensión donde están las divergencias cuáles son los puntos pero es muy importante saludar esta actitud porque si con esta comisión con este sistema tenemos muchísimos problemas que son muchísimos más graves que los graves problemas de la cuestión de visas lo que sea es seguro es indiscutible que sin este sistema si nos alejamos de él si lo atacamos es claro que el nuevo escenario no será mejor no será mejor entonces en ese sentido yo quiero saludar la solicitación las informaciones los planteamientos también las informaciones y saludar esa actitud de más confianza en un diálogo que de un diálogo se puede llegar a solución en que los conflictos y las guerras no llegan muchas gracias bueno gracias ofrezco la palabra al redactor comisionado de Guigure gracias señor presidente un par de preguntas comentarios de la intervención de los peticionarios se plantea el tema de la grave situación respecto a carencia de por diversos factores que se han señalado y que se han pedido explicaciones de acceso y de abastecimiento de medicamentos por ejemplo para la atención de personas de su lado el estado y fundamentalmente el señor embajador ha manifestado que no es una crisis humanitaria pero entiendo que reconoce que hay un severo problema de desabastecimiento de carencia por las razones diversas entonces yo quisiera saber frente a esta situación que hemos visto también reflejada en noticias etcétera que medidas está pensando o está adoptando el estado para tratar de conjurar este severo problema esa sería mi primera pregunta comisionado Orozco gracias presidente también agradezco a la representante de la organización peticionaria su presentación así como a la delegación del ilustre estado de Venezuela frente a esta situación que reconocida por ambas partes de desabasto de medicamentos y que las afectaciones que esto puede tener al derecho a la protección de la salud que es lo que nos nos convoca a esta reunión ya lo ha precisado mis colegas que me antecedieron y particularmente el relator en cuanto a cuál esta situación dice de el problema de la disponibilidad que también que pudiera establecerse para poder tener de manera efectiva el bien médico que se requiere esto es ya se pregunta cuál cuál sería la estrategia gubernamental para poder resolver esta situación porque concretamente cuando decimos para que no sea un problema nada más de terminología porque aquí lo relevante ya no va a ser los problemas de acceso es sólo un problema de disponibilidad pero el riesgo que existe y la preocupación desde principalmente de Venezuela pero que es compartida con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la afectación que esto puede tener reitero en el derecho en el ejercicio del derecho a la protección de la salud esto se habla por ejemplo no es un problema de acceso porque se tiene cualquier persona salud ya bueno llama a esta persona me quiero poner ante alguien que tiene algún problema de obtención de un medicamento y que el Estado le va a proporcionar el medicamento o sea cuál es la situación la consecuencia hay políticas es que con esto ya estaría solucionado eso va a solucionar precisamente el problema que se enfrenta entonces es una pregunta y por ejemplo que se ejemplificara con algunas personas que tienen necesidades particulares se mencionó por ejemplo las personas que viven con VIHS actualmente estas personas ¿cómo obtienen los antirretrovirales requeridos? por ejemplo sería una pregunta y concluyo perdón si no en este momento en su oportunidad les preguntaría ambas partes si en determinado momento las personas afectadas que no tienen no tienen los medicamentos que requieren si esto fuera así han interpuesto recursos judiciales indicando la falta de acceso o de disponibilidad a estos bienes médicos y cuál habría sido la respuesta de los tribunales gracias gracias comisionado Rosco comisionado Egiguren quisiera agregar algo una que se me quedó bueno si hay un reconocido problema de desabastecimiento se tiene información hemos recibido información que hay diversas organizaciones internacionales de carácter humanitario que están dispuestas a ofrecer ese apoyo entiendo que la respuesta oficial ha sido rechazarlo que no es necesario quisiera saber si eso es así y cuál ha sido el fundamento para ello bueno por la hora no agrego otras preguntas ofrezco tres minutos a cada parte por sus comentarios y la comisión está evidentemente dispuesta a seguir recibiendo informaciones con la palabra por tres minutos la parte peticionaria en lo que respecta a los bueno ya tenemos esta denuncia que la hicimos nosotros en 2013 que estamos realmente no conocemos cuál es la respuesta realmente hay un sistema yo trabajo con pacientes de alto costo y conozco el tema de la salud renal pues soy nefrólogo pediatra nosotros tuvimos un gran avance con la farmacia así llamada de alto costo donde se envía el paciente con un informe médico y el récipe de ese medicamento y se envía a un espacio a unas farmacias especiales que haya en algunos hospitales y algunos sitios este con el tema del HIV han habido denuncias sobre todo como la denuncia que nosotros tenemos este que eso pienso que debe trabajar profundamente el estado venezolano en este punto y aclararlo a lo mejor no en breve porque no tengan eso en este momento a mano no lo sé pero investigar ¿verdad? hay algunos problemas en lo que respecta del punto de vista pienso yo organizativo ¿verdad? de o sea nosotros ser más severos en de qué manera cuántos pacientes hay en total el estado tiene y de esa manera con el problema económico de base comprar a lo mejor esos medicamentos de repente se compran cosas de manera desordenada ¿verdad? y nosotros en este momento de crisis debemos organizarnos además hay pacientes con HIV que se les suministra unos medicamentos especiales que no a todos se les suministra ese mismo medicamento que son más caros y que están en el mercado realmente nosotros utilizamos tratamientos eso sí lo puedo certificar yo como nefrólogo que son casi los mejores del mundo claro ¿qué ha pasado con esos medicamentos? por ejemplo utilizamos un anti-CD20 que se llama rituzima bueno que de repente ha fallado el medicamento en unos tiempos y de forma esporádica ha aparecido nuevamente el medicamento pero no se han desaparecido los medicamentos en forma definitiva pienso que hay que solventar primero organizar cuántos pacientes en verdad se tiene creo que hay un tema de organización muy grave un tema de organización grave que nosotros tenemos que trabajar en conjunto con todos los médicos y calcular exactamente cuánto es lo que se necesita ser más rígidos en la distribución porque los medicamentos de alto costo de verdad que ha sido una solución muy grande nosotros tenemos pacientes trasplantados que ninguno que yo conozca desde el punto de vista nacional de pacientes pediátricos trasplantados no hayan tenido los medicamentos puede haber sido que un medicamento haya fallado entonces nosotros le colocamos que falte le colocamos uno similar que tiene el mismo mecanismo de acción igual y se cambia el medicamento por otro entonces se ha cerrado filas en ese sentido pero que no tengamos los medicamentos que yo conozca desde el punto de vista de trasplante pacientes que hayan fallecido no conozco una denuncia formal que aparezca un paciente muerto en Venezuela por esas razones y los pacientes oncológicos tampoco los conozco yo trabajo en varios hospitales o sea trabajo con esos temas de todas maneras el que hace esa denuncia debería justificar de verdad que los pacientes están muertos ahora a nivel general si faltan muchos medicamentos pienso que debemos profundizar el estado de tomar seriedad en la producción de nuestras propias cosas como dice nuestro comisionado el señor Paolo debemos producir nuestras cosas que estamos en capacidad no solamente importar esta es una prueba para los venezolanos porque también es venezolana que tenemos que salir adelante yo no pienso irme para cerrar voy a decirle algo a alguien que me dijo tú no te vas a ir yo le dije no me puedo ir porque el médico con su vocación de servicio cuando hay una guerra tiene que correr pero hacia meterse al hospital a salvar las vidas no se puede ir de su patria gracias el estado por tres minutos por favor señor embajador ¿por qué no se acepta? porque es que no hay una crisis hay una situación en donde como les digo yo la accesibilidad que nosotros teníamos el costo de los medicamentos llevaba a una bueno subsidio generalizado de la de la de la medicina de los medicamentos y bueno una de las cosas que ocurrió es que muchas de esas medicinas eran importadas al haber una reducción de la disponibilidad de dólares para eso se presenta una situación difícil ahora eso no significa que no se le haya dado atención por ejemplo les voy a dar un ejemplo nosotros tenemos un mecanismo de 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 factura petrolera que se llama Petro Caribe a través del cual se le da petróleo a una cantidad de países de Centroamérica y y el Caribe y en ese ellos pueden pagar con compensar entonces por ejemplo en este momento hemos orientado la compensación de esos países hacia Venezuela porque compensan en bienes de servicio en medicamentos por ejemplo hoy está anunciando el Ministerio de Salud 18 millones de medicinas que están llegando claro como decía el el doctor Aguigure que ocurrió Venezuela ha ido mejorando su situación económica y eso nos ha permitido una disponibilidad mayor de dólares para buscar una situación de equilibrar en el mercado la existencia de de determinados de determinados medicamentos por supuesto era muy difícil tuvimos que implementar un sistema de huella para evitar de que la gente comprase demasiado más más de lo que realmente necesitara se aplicó y y y es necesario un poco también una una concientización de la gente de qué es lo que tú debes realmente utilizar de acuerdo a a tus necesidades hay otra de las cosas que yo creo que es importante y es que se ha planteado sobre la mesa la necesidad de buscar un arreglo con los laboratorios farmacéuticos y la producción de genéricos y no solo los genéricos también hay laboratorios que trabajan en Venezuela y bueno se logró una relación una reunión importante con todos estos grandes laboratorios farmacéuticos para poder quizás traer conjuntamente la materia prima y mejorar esto es decir en la medida en que podamos ir mejorando la situación económica va a ir mejorando esto ahora si hay una llamada de alerta en que indudablemente a mediano plazo es necesario tomar en serio todo el problema de la producción interna de los medicamentos porque bueno pueden haber otros problemas hacia el futuro del ingreso petrolero pero nuevamente insisto y termino o sea es una situación en donde se están haciendo muchísimos esfuerzos nos preocupan estamos ocupados sobre ese por ejemplo en el en el cine Radio City lo vi recientemente el call center que tienen ahí donde se reciben 17 mil llamadas diarias y el 70% de esas cosas se resuelven o sea se busca el medicamento para las personas no te olvides de que cuando tú generas una situación y ya concluyo cuando tú generas una situación de este tipo se genera toda una situación de medios de opinión y bueno cuando la gente siente que puede haber una escasez ¿qué haces tú? si consigues si ves un medicamento compras todo lo que puede también por ejemplo descubrimos una gran mafia desgraciadamente nuestro propio gobierno que las medicinas que estábamos dando baratas y mucho de eso la medicina pública no se cobra pues había un proceso en donde las estaban desviando para venderlas en el mercado libre esa mafia se atacó se atacó y está poniéndose presa en este momento como hicimos con los alimentos entonces bueno ahí estamos pero es una preocupación central tanto los alimentos como la comida y estamos haciendo todo lo que nosotros podamos hacer para llevar adelante esto y mejorando esto gracias bueno gracias a las dos partes y sea por concluida la audiencia la audiencia la audiencia Gracias.